Uy, me van de cerrar boludo A ver, ah no, no, no Todavía no se reflejo yo, boludo Vi una linea ahí blanca, nada que ver Y... Acá No, no creo Ay, me tengo una bebida solamente Pachadito, cuando se mueve el punto Me la tomo, boludo Como mueves a esa mosca, boludo Mmm, realmente a la velocidad de recarga Excitante Mmm Que acá paloma Ay, se asoma alguien por esa colina Vení, 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 parate acá, vení Esperá, los dos tiros tenemos acá Ahí tiro a nuestra derecha Se acerca acá el punto, eh Bueno Mmm... Cosita Ah, me había doliado Ah, me había doliado, me había matado a una, boludo Bueno Bueno Vamos a tomar una sabia decisión Yo te diría de ir por acá Y después al punto azul Vale, vale, vamos Vale, vale, vamos Vamos Salta como un cuello, dale Listo Listo, vamos No llegamos No llegamos, si no Nos quedan 40 segundos Esos siete te las regalo No llegamos No llegamos No llegamos No llegamos 15 segundos 15 segundos, boludo Me anda apuntando ya para la derecha Hay gente, me parece, ¿no? Adelante Ojo Ojo, porque si están muy bien armados No, los perreí, los perreí de vista, bolé Si, estamos re jugados Ojo, no van a venir de la colina Ojo, no van a venir de la colina Ojo Che, los perreí de vista, ¿dónde están, boluda? Cantame el número exacto, venada Porque así giro rápido Yo hago lo mismo Yo hago lo mismo, vamos a ver si Sí Ajá M, M, a ver Bueno, vamos, vamos No, no, ya sé Yo te diría que nos tenemos un árbol más adelante, boludo O dos árboles más adelante Después nos queda línea recta, ¿no? Me parece que estamos solos, boludo ¿Dónde vas? No No, pero ahí no, boludo No te muevas ahí, tirate para la izquierda Bueno Bueno, me muevo yo La última Si te quedan a tiro, le das Vamos Y acá estamos ya En la última, ¿eh? Porque lo vamos a cruzar por este lado ya En la colina Bueno Hay que empezar a mover, para Hay que jugar fichas No No, casi, boludo Cuidate ahí Ahí, dale, móvete No, dale, dale, dale Listo, dale, vamos Corre pa' tierra Vení, vení, para acá Hay tres árboles, vení Tenemos uno seguro en 75 Por los ruidos Prepará Equipate granada de fuego Si tenés Mirá que cuerpo a tierra les podés tirar, ¿eh? No sé si la probaste ya eso Ojo atrás, ¿eh? ¿De dónde? Vení, vení, vení Vení, vení Ah, me lo están tirando, me lo están tirando ahora nada Tratado de curar porque, ¿eh? Si no Estamos rejugados Curate sin pensarlo, ¿eh? Atento, ¿eh? Atento, ¿eh? Atento porque salen tiros de seguro acá, ¿eh? Atento, ¿eh? Atento, ¿eh? Atento porque salen tiros de seguro acá, ¿eh? ... Cokeuiten con los árboles Tenemos gente con el auto allá Bueno Che, me queda Una granada de humo, ¿la uso acá? ¿No? ¿O donde nos vamos a mover? No me gusta esto Parece que estos murieron con el punto Tengo granada de actuar y ahora ¡Acá está! Tiene... Mira 8x Ya se la saqué 5.56 Listo Decime en cuanto lo ves Porque lo recontra Acabo a tiro con esta Tiene que estar por acá abajo Que no lo veo ¡Ah! Acá está el punto azul, boludo ¿Dónde está? Mirá los árboles Ahí lo tengo Está en NW Atrás del árbol Le vi el arma ¿En dónde? ¡Vamos! Bien, al fin Saca fotitos, boludo Bueno, a ver Vamos a sacar fotitos Ya está Escritorio Escritorio, escritorio ¿Fraps? ¿Dónde está el Fraps? Sí, si me lo tiras al escritorio Bueno, me chupa la pija ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.